Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva edición del Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño. Les damos la bienvenida desde la Universidad de Palermo y estamos muy felices de tenerlos nuevamente en esta nueva edición con nosotros. Estamos abriendo la comisión denominada la A30, para que estemos todos ubicados en tiempo y forma, Patrimonio Cultural, y vamos a compartir la experiencia de nueve proyectos, de nueve expositores, y como ya todos saben y todos conocen porque la mayoría ya han participado de este Congreso, lo van a hacer uno tras otro, respetando los tiempos, que son diez minutos para cada ponencia, para cada expositor, para cada proyecto, no para cada expositor, para cada proyecto. Así tenemos todos tiempos de presentar nuestros proyectos, y luego sí, abrimos el debate y las preguntas. Pueden escribirlas en el chat, quienes quieran, y luego las vamos leyendo hacia el final de la exposición. Vamos a estar juntos dos horas, así que a las 19.30 debemos dejar la sala para dársela a otra comisión, por lo tanto debemos ser prolijos y respetarnos con los tiempos. Insisto en esto porque a veces uno se entusiasma con contar su proyecto si nos excedemos en los tiempos, y les pedimos por favor que seamos respetuosos de eso. Así que bueno, felices de compartir este espacio con ustedes, mi nombre es María Elena Onofre, pertenezco al Comité Académico de la Facultad de Diseño y Comunicación, y coordino el área de Negocios y Gestión del Diseño. Si les parece, damos a comienzo, la primera ponencia es Consideraciones entre Diseño Latinoamericano, Patrimonio Cultural y Economía Circular, en este caso va a estar a cargo de María Jimena García Santa Cruz, de Variar Interior Argentina. María Jimena, ¿estás ya lista? Hola, muy buenas tardes a todos, sí, acá estoy. Muchísimas gracias por el espacio y por la invitación también. Un gusto estar con ustedes. Un placer. Cuando quieras. Perfecto. Bueno, como bien les comentaba, el título de esta ponencia es Consideraciones entre Diseño Latinoamericano, Patrimonio Cultural y Economía Circular. Me gustaría comenzar a hablar sobre un poco el marco contextual, sobre los conceptos claves de esta charla, que son diseño latinoamericano, en primer lugar, pensar cómo el diseño en sus múltiples disciplinas ya ha cobrado importancia como formador de identidad nacional y latinoamericana, y también la distinción, la valoración y la conservación de diferentes piezas de diseño representativas de esta identidad comienzan a definir marcas país o acervos patrimoniales. Este reconocimiento de las formas endógenas de conocer y del saber de personas ya, digamos, originarias y un saber tradicional, permite que se conserve de generación en generación estos conocimientos, estas experiencias, estos saberes propios de tiempos pasados, que podemos considerarlos entonces como patrimonio cultural y un recurso para el futuro de estas comunidades. Además, tengamos en cuenta en el contexto en que nos encontramos de cambio climático y cómo influyen estas comunidades, haciendo que muchas tengan que emigrar por estos eventos climáticos extremos, y como consecuencia también muchas comunidades originarias se ven amenazadas ante la destrucción de los bosques, por ejemplo. Latinoamérica no es ajeno a este contexto mundial, y se encuentran muchas de las ciudades capitales de la región latinoamericana con un alto riesgo ante los impactos del cambio climático. En este sentido, las comunidades enteras se ven obligadas a migrar a otros espacios, a otros lugares, con el riesgo de verse separadas de su patrimonio y de sus paisajes, y de esta manera también es posible que corran el riesgo de perder su patrimonio, su sentido de lugar en este sentido. También me parece importante recordar de qué hablamos cuando hablamos de patrimonio cultural, ya no solo hablamos de monumentos, sino de esta identidad, de esta memoria histórica, social y cultural, y justamente sentido del lugar. Entonces podemos decir que el patrimonio cultural es parte integral del paisaje en el que se encuentra también esta comunidad, y por lo tanto es importante proteger su valor simbólico en sentido amplio, teniendo en cuenta entonces cómo el patrimonio es testimonio material e inmaterial de esa historia del pueblo, que justamente se busca transmitir a las generaciones futuras. Para avanzar un poquito más, quisiera mencionarles el informe de ICOMOS, titulado El futuro de nuestros pasados. En este informe, el patrimonio se convierte en una herramienta clave para desarrollar estrategias de adaptación y mitigación ante el cambio climático. El objetivo principal es lograr que las comunidades sean más resilientes a estas condiciones cambiantes del clima y el paisaje. Me parece importante destacar también cómo en este informe se pone en valor la cultura, y cómo el papel de la cultura es importante en esta acción climática. Y cuando hablamos de cultura, también hablamos de diseño, pensar esta noción de cultura en su sentido amplio. Entre los aportes mencionados en este informe respecto a cómo la cultura aporta a la acción climática, podemos identificar, por ejemplo, estos enfoques tradicionales y nuevas tecnologías de bajo coste, que no sean invasivas ni destructivas con el ambiente, las transferencias de formas endógenas de conocimiento, tanto dentro como fuera de la comunidad, el respeto de los derechos tradicionales, la participación ciudadana, a partir de identificar esos valores de la comunidad, y el patrimonio cultural como un activo para la adaptación y motor de la mitigación. En este sentido, vinculado a la mitigación, en este informe me parece importante destacar la estrategia que se describe vivir sosteniblemente. Justamente me permite esta estrategia vincular estas dos disciplinas que muchas veces se enseñan y se conocen de forma separada, pero cómo el diseño y el patrimonio se encuentran en una estrecha vinculación. En general, esta estrategia de vivir sosteniblemente busca alcanzar los objetivos de mitigación de los gases de efecto invernadero propuestos a nivel global para alcanzar hacia el 2030, incluyendo las competencias que son propias a lo que es la conservación preventiva del patrimonio, pero no solamente desde ese sentido, sino también incluyendo modos de vida más sostenibles, teniendo en cuenta justamente que la cultura, también vinculada a los modelos de producción, el consumo, los diferentes estilos de vida, también tiene un gran aporte negativo en este sentido a lo que son las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero. Bueno, en este contexto entonces se propone integrar justamente las prácticas del patrimonio cultural junto a enfoques como es la economía circular y el ciclo de vida de los materiales, servicios y productos. Bueno, algunas ideas claves que sintetizan este grupo de medidas para vivir sosteniblemente pueden ser la eficiencia de recursos social y energía, sistemas socioecológicos integrados, enfoques multigeneracionales y centrado en las personas, la ética de la administración, la reutilización y la conservación, modos de vida tradicionales y contemporáneos eficientes, consumidores informados y conscientes, la evaluación del impacto medioambiental, la sabiduría tradicional y dimensión inmaterial del bienestar humano, la integración naturaleza-cultura, valores y funciones ecológicos-sociales de los recursos naturales, estilos de vida saludables, bajos en carbono y en armonía con la naturaleza, y productos locales y tradicionales, así como el consumo y la producción sostenibles. En este sentido entonces la economía circular se propone con un modelo económico de producción y consumo que promueve la durabilidad, la modernización, la reparación, la remanufactura, la restauración, la compostabilidad de los productos y materiales, entre otros. Y en particular, el diseño circular es uno de los factores del cual depende, en gran medida, alcanzar esta transición de una economía lineal a una economía circular. Se basa sobre todo en tres principios, que muchos de ustedes seguramente ya los conocen, pero para repasarlos son para eliminar justamente los residuos y la contaminación, circular el mayor tiempo posible en su más alto nivel estos materiales y recursos, y regenerar la naturaleza. Respecto a la economía circular, me gustaría destacar, para justamente enfatizar esta relación entre diseño y patrimonio, una característica justamente que es la innovación y el patrimonio. Es decir, esta idea que justamente el diseño se basa en conocimientos y tecnologías nuevos, y también en cosmovisiones y habilidades tradicionales, y en experiencias formales e informales. Y para ir concluyendo, algunas consideraciones finales respecto a estas diferentes disciplinas, que podemos trabajarlas de forma integrada, la definición de una identidad latinoamericana se caracteriza en gran medida por las manifestaciones culturales, que siendo muchas veces ancestrales, aún son funcionales a las necesidades de la vida contemporánea, y por tanto, se convierten en objetos de diseño que portan ese patrimonio cultural inmaterial. Esta relación entre diseño y patrimonio alcanza una escala aún mayor cuando se la considera desde la tendencia global de la economía circular. Estrategia que se manifiesta al trabajar localmente y de forma colaborativa con diferentes actores, a fin de valorizar lo auténtico y las identidades culturales locales. En este sentido, la economía circular es un camino acertado, creo yo, para poner en valor el patrimonio cultural inmaterial de una comunidad, su saber tradicional, esos modos de conocimiento endógenos, y así otorgar un valor comercial justamente a esas piezas de diseño artesanal y de esta manera incluirlas en el mercado para ofrecer una sostenibilidad económica a todos los actores que se encuentran involucrados en este proceso de creación, de comercialización, y sobre todo justamente para resaltar o para considerar esa autenticidad, ese legado que representa a través justamente de ese patrimonio, su cultura, y de esta manera empodera a la comunidad. La economía circular entonces abre nuevas oportunidades para la innovación, el diseño y la planificación de negocios que apoyan la resiliencia de las comunidades latinoamericanas, favoreciendo la inclusión de las personas en la dinámica del mercado. En la práctica se observa una diversificación económica que incluye negocios informales y comunidades tradicionales, variéndose de esta diversidad cultural que es un rasgo de esta identidad latinoamericana. Una vez más entonces se muestra esta relación entre conocimiento y experiencias de comunidades locales de una región que están en una relación justamente muy importante con la naturaleza y su cultura. Y por esta razón son beneficiosas para hacer esta transición hacia una economía circular que sea resiliente ante el cambio climático. El diseño latinoamericano entonces es circular e inclusivo, se nutre de la singularidad de los recursos y la cultura propia de la región, está caracterizado por la optimización de recursos, ergonomía, funcionalidad, la creatividad, flexibilidad, intuición. La identidad latinoamericana también está marcada por la imaginación, un recurso que, aunado a estas culturas y paisajes tan diversos que tenemos y a los diferentes modos de sentir y de ser, nos permiten hacer mucho con poco y ya con esta idea cierro para transformar esas nuevas oportunidades, perdón, esa falta de recursos en nuevas oportunidades de innovación. Así que me parece importante compartir estas ideas con ustedes, espero que les haya interesado y creo que entonces el diseño latinoamericano se presenta como una medida de mitigación del cambio climático cuando promueve estos modos de vida, de producción y consumo más sostenibles al legitimar el patrimonio cultural de nuestros pueblos tradicionales a través de la economía circular. Gracias. Muchísimas gracias María Jimena, muchísimas gracias por compartir tu trabajo, tu experiencia con esta comisión, con este grupo. Les recuerdo que el debate y las preguntas los vamos a hacer hacia el final, una vez que todos hayan expuesto y ahora sí, si estás lista, Daniela González Herber de la Universidad de Tarapacá, Chile, nos va a hablar sobre la valoración de sitios patrimoniales como práctica responsable, patrimonial e identitaria del diseñador. ¿Qué tal Daniela? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Bien, esta ponencia forma parte de una investigación más amplia en el contexto de mi tesis doctoral donde se observan proyectos de título o de graduación del diseñador gráfico universitario en busca de sus tendencias temáticas mediante el análisis del contenido textual de estos proyectos. Estas tendencias finalmente terminan concretando un hacer orientado al desarrollo humano a partir de un abordaje sociocultural que se distancia en cierta medida de la orientación al mercado. En este contexto entonces expondré específicamente las tendencias temáticas de valoración de sitios patrimoniales como práctica responsable patrimonial e identitaria del diseñador. El resultado revela la consideración de sitios patrimoniales reconocidos como identidad propia y nacional con diversos lugares que evidencian finalmente aperturas disciplinarias. Todo en una praxis distanciada de las necesidades de consumo y cercana a los espacios públicos patrimoniales. En el contexto latinoamericano en la década de los 90 se empieza el reconocimiento y la valoración de la disciplina del diseño en los ámbitos económicos culturales y políticos. Es un periodo que además coincide con el fin de varias dictaduras militares y con un interés de fortalecimiento económico en la región. Con un desarrollo que a la vez de alguna manera está sesgado por el modelo neoliberal en la lógica del mercado los capitales y las aperturas internacionales. Momento entonces en que la disciplina del diseño gráfico comienza a desenvolverse en atención al mercado ligado a las finanzas al comercio a las empresas internacionales. Situación que también permite la apertura también de carreras de diseño en la educación. Este es un periodo con un énfasis en el consumo de productos de uso cotidiano. En el contexto particular de Chile que es de donde se investigan estos proyectos el término de la dictadura militar que se produce en los años 90 después de 17 años abre nuevos espacios artísticos y culturales antes acallados con estrategias de censura lo que muchos autores conocen como o nombran como el apagón cultural. Este apagón cultural chileno se suma además al fenómeno de la globalización que en palabras de Casequín 2015 amenaza con destruir los valores culturales sociales históricos y arquitectónicos de un lugar. Por lo tanto comienza a ponerse en crisis lo que es la identidad. Se agrega además a los puestos la desvalorización de lo local lo nacional en una tendencia hacia la cultura de masa y una globalización cultural. Una crisis que por lo tanto empieza a atentar contra la preservación de lo patrimonial lo local lo identitario lo histórico lo propio finalmente. Pero además permite un reconocimiento de arquitectos y de diseñadores cuando deciden preocuparse de la identidad cultural nacional. Ahora en el contexto de la disciplina del diseño esta se ve entonces incentivada a trabajar por el reconocimiento de estas pérdidas patrimoniales identitarias pero además internamente comienza a enfrentar temas éticos cambios socioculturales nuevas responsabilidades y todo hacia un fin de ecología humana. La evidencia de la tendencia finalmente hacia una praxis que se vincula o que se empieza a dar de manera interdisciplinaria y de manera transdisciplinaria. Se vincula así con la arquitectura como un campo más cercano y también con los espacios públicos como tema abordable por la disciplina. Transita así de una preocupación que es casi exclusiva por los objetos a la configuración de sistemas de entornos de ideas de valores. Su investigación tanto en la parte del pregrado como en el posgrado entonces se dirigen hacia la solución de problemáticas sociales culturales y empiezan a vincularse un poco menos con lo mercantil. Además la disciplina comienza a aportar en el reforzamiento de la construcción identitaria a través del rescate patrimonial de sitios en una praxis que comienza a identificar pérdidas revalora lo propio expone dificultades cataloga lo identificado entre otros muchos aportes que se dan en los proyectos. Como metodología se trabaja con una metodología de tipo mixta o multimodal son 451 proyectos los que se analizan son 15 años en un alcance transversal de 15 años pero en un único momento va realmente el análisis del 2000 al 2015 ese es el periodo que se estudia con un tipo de investigación que se aborda a través del análisis del contenido textual con categorías temáticas y con frecuencia de aparición dentro de estas categorías dentro de los proyectos. Algunas definiciones conceptuales muy generales podemos decir que los sitios patrimoniales son lugares abiertos son lugares de encuentro en una sociedad pero que tienen un gran valor simbólico un valor histórico y un valor arquitectónico de hecho la UNESCO los categoriza como patrimonio cultural tangible inmueble al igual que edificaciones lugares obras de ingeniería centros industriales conjuntos arquitectónicos zonas típicas entre otros. tomamos a Hernández 2015 con su definición de espacios de práctica cultural como bienes inmuebles utilizados para las prácticas artísticas y culturales que van más allá de los especialmente construidos o habilitados para ese fin. Además nos propone una clasificación en el ámbito patrimonial con sus fases sus ciclos y los tipos de espacios culturales. Además también Chile avanza en muchas políticas públicas desde la ley de monumentos nacionales que tiene una primera categorización en los años 70 pero luego ya en los 2000 se crea la comisión de infraestructura el consejo nacional de cultura en el 2010 el catastro de infraestructura cultural y bueno voy a mostrar voy a compartir una imagen que en el no sé si usted bueno se está viendo todavía no estaba cargando recién eso lo que voy a dejarla sin ampliación solamente voy a ponerla de esa manera solamente para poder cargar ¿sí? ¿se ve? ahí sí ya bien bien acá dentro de los resultados en el primer gráfico de la figura 1 podemos ver que yo estoy tomando los sitios patrimoniales los sitios patrimoniales que dentro de la totalidad de proyectos voy a bajar quizás mi video a ver ¿me corto o no? sigo bien bueno dentro de los resultados podemos ver entonces en el primer gráfico que se toman los sitios patrimoniales que son un 16% de la totalidad de proyectos y podemos ver también desmembradas las categorías de sitios patrimoniales que se observan dentro de los proyectos con sus respectivos porcentajes vemos que hay espacios de práctica cultural monumentos o sitios históricos conjuntos o sitios arquitectónicos sitios tradicionales ferias y mercados y ya si nos vamos a los sitios patrimoniales más destacados podemos ver que la universidad se destaca las bibliotecas los centros culturales los centros de documentación y los museos y como un dato digamos que no está dentro del árticumos pero de la totalidad de proyectos el 38% de los proyectos de graduación son en patrimonio y finalmente como conclusión la disciplina del diseño entonces se desplaza hacia los campos socioculturales disminuye su atención hacia las necesidades del mercado es impulsado o estos cambios son impulsados por el estado la sociedad y la institución misma y se amplían los espacios entonces de intervención de la disciplina a través de el rescate la valoración la conservación de la difusión y también del consumo del patrimonio cultural de la identidad nacional entre en diálogo constante con los requerimientos entonces estatales sociales culturales y empresariales los proyectos de diseño por su lado reflejan ideas visiones ideologías que son de las instituciones son también personales del alumno sociales y estatales y visibilizan reivindicaciones de una sociedad identidades territoriales pero además muestran un registro visual y conceptual de sitios patrimoniales y finalmente los resultados de la formación disciplina logran una praxis reflexiva responsable ética patrimonial identitaria valorar sitios patrimoniales como espacios locales se distancia de otras necesidades más cercanas al mercado y lo global comienzan a aparecer mensajes discursos y perfiles que se cruzan con la cultura y los patrimonios las prácticas proyectuales se ponen al servicio de la cultura la alfabetización de los pueblos y las necesidades humanas y entonces surge un diseño social mucho más responsable muchas gracias muchísimas gracias Daniela muy interesante tengo una consulta los proyectos de graduación corresponden a la universidad de Tarapacá o alguna región específica no se tomó la verdad una universidad de tradición en Chile que surge prácticamente con la conformación de la disciplina en nuestro país ok perfecto muchas gracias es de la capital de Santiago fantástico gracias muchas gracias bien yo les voy poniendo cuando falta un minuto les voy poniendo que falta un minuto o tiempo cuando ya llegamos al tiempo por ahora venimos fantástico vamos a escuchar ahora a María Andrea Izquierdo Manrique con la ponencia diseñar lo intangible patrimonio inmaterial y tipografía como coautora Andrea del Carmen de la Cruz Vergara de la Pontificia Universidad Católica del Perú Colombia solo solo Perú muy buenas noches por eso me trabe digo que es Perú Colombia pero bueno tal vez había una sede de la Universidad colombiana 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 y su trabajo con Andrea entonces no lo decimos de vuelta bien para que no haya confusión Pontificia Universidad Católica del Perú si y van a hablar María Andrea y Andrea las dos Andreas vale cuando quieran comenzar excelente muchísimas gracias muy buenas noches y muy contentas de estar aquí para compartir con ustedes esta experiencia que desarrollamos junto con Andrea y otro equipo de trabajo en el curso de tipografía así que María Andrea si puedes hablar un poquito un volumen más fuerte mejor porque se te escucha muy bajito vale ahí va excelente muy contentas de estar aquí con ustedes para compartir nuestra experiencia docente en el curso de tipografía de la Pontificia Universidad Católica del Perú Andrea te escuchamos gracias María Andrea si nuestro curso de tipografía está en el área de diseño gráfico de la Facultad de Arte y Diseño y tenemos varias actividades entre ellas tenemos la personalidad tipográfica musical en donde motivamos a los chicos a trabajar a partir de la música luego también tenemos letterings y la construcción tipográfica que está evocada en un proyecto final ¿no? a partir de todas esas actividades individuales para que puedan tener un reto mayor de hacer un alfabeto creativo pero eso nos va a comentar un poco más María Andrea te escuchamos María Andrea tenemos un reto como lo había planteado Andrea que tiene que ver con el diseño de tipografía pero estábamos en pandemia es decir que los estudiantes no podían hacer trabajo de campo de qué manera podíamos sopesar esa dificultad de no poder salir y de no poder hacer registro fotográfico no poder hacer dibujos in situ para diseñar ¿cierto? como diseñadores siempre siempre investigamos pero mucha de esa investigación y particularmente en este proyecto era una investigación visual ¿cómo volcar esa investigación hacia lo documental hacia también lo experiencial de pronto? lo hicimos proponiendo un tema distinto este tema fue el patrimonio cultural inmaterial del Perú ¿qué significaba esto? que les pusimos el reto a los estudiantes de ustedes van a diseñar lo que no se ve lo intangible y fuimos muy insistentes en que se alejaran de aspectos visuales y que precisamente se concentraran en lo intangible puede ser que sea un textil pero no es el textil es lo que significa no es el hecho de no es un puente porque no es patrimonio material ¿cierto? sino es saber hacer el puente que permite la comunicación entre dos comunidades no es la selva no es la comunidad sino es esa espiritualidad que está detrás de eso ¿esto qué implicó? un ejercicio como les digo ya de investigación un poquito más profundo y más amplio pero también un ejercicio de conceptualización que nos tomó casi que la mitad del proyecto fue investigación y conceptualización en el que con la ayuda de mapas conceptuales mood boards tableros de referentes y por supuesto las plenarias estas puestas en común los estudiantes y las estudiantes pudieron desarrollar este proyecto con retroalimentación y con la posibilidad de hacer seguimiento para obtener estos resultados te escuchamos Andrea sí exactamente como menciona María Andrea al principio del proyecto vale mencionar que los objetivos a la par de crear una tipografía era fortalecer obviamente todas las capacidades que tenemos como genéricas dentro de la universidad y también particulares dentro de la especialidad así como investigar y tener otras fuentes de estudio y de análisis es importante también este intercambio de ideas que surgen en los equipos y cómo es este proceso de aprendizaje individual mediante la resolución de problemas por ese motivo también creo que vale mencionar nuestros resultados y obviamente gracias a instrumentos que fuimos aplicando las docentes nos dimos cuenta que los estudiantes pudieron analizar y aplicar los fundamentos de la construcción tipográfica a través de estos criterios perceptivos afectivos y sociales para la creación del diseño del alfabeto así mismo como mencionó María Andrea también fue oportuna esta retroalimentación como una estrategia para ir viendo estas actividades previas que ayudaron a afianzar y articular las capacidades de cada uno de los estudiantes y miembros de los grupos y así mismo también creo que nos fue muy importante encontrar esa valorización y creo que en muchos casos conocimiento del patrimonio cultural inmaterial que no es muy reconocido dentro del país en el cual nos desarrollamos así mismo queríamos mencionar las conclusiones y bueno fue muy interesante tener este tipo de retos como mencionó María Andrea algo que no se podía ver y tener todo un cronograma anterior de actividades que podamos afianzar a cada estudiante con la seguridad de asumir retos propiciar el desarrollo creativo dentro de estas etapas del diseño para que los chicos vayan siendo mucho más autónomos y puedan afianzar sus capacidades en hacer una tipografía y así mismo y el más importante nos pareció que el objetivo de estudio fue muy pertinente porque cabe resaltar que cada estudiante fue invitado a pensar nuevas formas de investigar más allá de lo visual y creando con diferentes tipos de productos que al final fueron diseños tipográficos y alfabetos creativos como los que vemos a continuación María Andrea creo que nos querés compartir de repente una reflexión pues justo justo a partir de eso que nos menciona Andrea también les queríamos compartir que parte del proyecto que como les decimos viene investigación conceptualización desarrollo del proyecto todos los estudiantes debían entregar un ensayo al final del ciclo y cuando nos entregan este ensayo sentimos que cierta parte de nuestra labor se ha cumplido porque nos entregan resultados como este que me permito leer a continuación de la Torre Pereira y Tizón por ejemplo nos dicen el mayor reto del proyecto fue conceptualizar la idea dejamos de lado lo explícito como formas de la naturaleza o patrones en la vestimenta de las personas que realizan los cantos era importante ir más allá sobre todo por ser un tema relacionado a la espiritualidad cuando leemos este tipo de textos nos nos dan es satisfactorio para nosotros como equipo docente ver que si se han esforzado los estudiantes por ampliar esas capacidades de investigación y por supuesto como como bien lo decía Andrea y de hecho pues ya María Jimena también lo había tocado el tema de esa lo que significa conocer el patrimonio para poder conservarlo para futuras generaciones con esto cerramos muchísimas gracias no sea gracias si solo mencionar los trabajos que hemos tratado de agrupar un poco en estos dos años o bueno dos ciclos en los que hemos aplicado este tema de patrimonio inmaterial y tipografía muchas gracias muchas gracias a ustedes chicas muchas gracias María Andrea muchas gracias Andrea muy interesante el proyecto y este rescate de la valoración de este legado de dejar en el otro la habilidad nueva para este grupo de estudiantes de aprender a investigar desde otra perspectiva desde otro enfoque desde otra mirada distinta a la específica del diseño que es lo que les ha llevado a generar esta producción tan interesante felicitaciones por el proyecto y muchas gracias por compartirlo aquí con todos nosotros bien vamos a ir ahora entonces a escuchar la ponencia diseño integral del templo de Santiago Apóstol para potenciar el turismo sostenible Carlos Jiménez y María Fernanda Ramírez de la Universidad CESMAC de Colombia buen día si cometí algún error en la pronunciación ayúdenme por favor perfectísimo muchísimas gracias gracias Carlos bien cuando quieras Carlos puedes comenzar voy a presentar unas imágenes y ya perfecto muchas gracias ahí se está presentando ahí no sé si mi ya está por aquí las imágenes están viendo listo perfecto entonces aquí ya pongo el tiempo también listo muy buen día para todos muchísimas gracias por esta oportunidad en esta ocasión vamos a comentarles acerca de nuestro proyecto titulado diseño integral a partir de los elementos históricos y artísticos del templo de Santiago Apóstol desde el turismo sostenible en San Juan de Pasto les hablaremos mi compañera María Fernanda Ramírez y mi persona Carlos Jiménez estamos en nuestra última etapa de nuestra carrera de diseño gráfico en la Universidad CESMAC de San Juan de Pasto Nariño, Colombia con el fin pues de contextualizarlos un poco en la imagen que están viendo el templo de Santiago Apóstol nuestro objeto de estudio y está ubicado en la calle 12 número 2216 de San Juan de Pasto y ubicado en el barrio El Colorado uno de los más icónicos de la ciudad porque lleva implícito una carga histórica muy importante como ya lo vamos a mencionar más adelante y fue construido en el año de 1586 y empezó como una ermita pero después de varios acontecimientos históricos ya tenemos la imagen que vemos aquí actualmente está administrado por los hermanos menores capuchinos y cabe mencionar que está ubicado en uno de los puntos estratégicos de la ciudad al estar encima de una colina se puede ver todo el casco urbano de la ciudad y es una característica que también se explota mucho en el tema del turismo sostenible Hola mi compañera está teniendo unos problemas de audio no sé si se escucha no se escucha ya que un pequeño momento por favor Octavia no sé si está bueno prosigo después de estas dificultades disculpenme no no hay problema dale perfecto muchísimas gracias en este caso pues vamos a repasar un pequeño espacio de las características más destacables del templo tiene varias características patrimoniales muy importantes que destacar primero que todo el patrimonio arquitectónico tiene varios estilos combinados desde el románico hasta el colonial modéjar que también tiene muchas influencias desde la colonia española y también tiene un gran patrimonio artístico con más de 120 obras en su interior donde podemos observar vitrales esculturas tallados en madera baldosas que tienen una carga importante histórica ya que se han mantenido desde mucho tiempo atrás también tiene un patrimonio histórico justo en ese lugar ocurrió la navidad negra un hecho que marcó la gran historia de nuestra región donde una masacre en la colonia española por parte de las tropas independentistas lo que ha generado una influencia desde esos años seguimos también con el patrimonio bueno complementando el tema del patrimonio histórico se puede decir que ha sido muchas veces reconstruido por la influencia de los sismos de los últimos años lo que ha generado que la comunidad se une con la comunidad de los hermanos capuchinos para poder reconstruir este símbolo de la comunidad y de la región para generar un pequeño repaso del marco teórico que conforma o la revisión bibliográfica que conforma nuestro proyecto primero hemos revisado las tipologías arquitectónicas de los templos de nuestra ciudad donde como les decía el barrio aquí podemos ver en esta pequeña imagen una colina con casas en estilo colonial y republicano que acompañan al templo junto a diversos remates columnas torres que se generan en las naves centrales y laterales del templo siendo las únicas en la ciudad y prácticamente nuestra región generando también el tema del turismo lo dividimos en dos prácticamente turismo religioso y turismo sostenible se define prácticamente como el devenir o el vaivén de un turista con diversas motivaciones en este caso añadiendo la motivación religiosa como peregrinaciones y con el fin de conocer algunas figuras históricas de la religión tenemos dos ejemplos importantes la capilla del voto nacional en Quito y la basílica del rosario en Manizales junto al tema del turismo sostenible que genera ingresos secundarios para la sustentabilidad de los proyectos y de los templos y finalmente el diseño integral que nos que tiene el papel de resignificar espacios transformar realidades y proveer herramientas necesarias para construir este tipo de proyectos que son que son las que vamos a mostrar en este en este en esta oportunidad estos cinco ejes que que hemos implementado desde el diseño integral que sirven como artefactos de diseño y productos turísticos a la vez para complementar el proyecto integral de turismo sostenible el primero es el de marca o la identidad corporativa que responde a la necesidad de identidad o pregnancia arriba tenemos un pequeño esbozo de la conformación del logotipo con conceptos arquitectónicos como el cuarto bocel arco apófige y la papelera corporativa que pues es lo más indispensable en este tipo de proyectos el número dos encontramos los medios de difusión que responde a la necesidad de visibilidad o promoción de tanto medios impresos como digitales en complementación de promover el proyecto y su aporte en la sociedad en el número tres encontramos la señalética respondiendo a las necesidades de ubicación y orientación para el usuario un sistema señalético pues claramente es totalmente indispensable en un proyecto turístico y se han desarrollado pues el set pictográfico la respectiva categorización tótem señales tanto internas como externas para generar la correcta orientación y ubicación del usuario dentro del espacio y los servicios que puede conocer encontramos el número en el número cuatro la museografía que responde a la necesidad de exposición e interés es un pequeño recorrido guiado en la en la nave central del templo donde el usuario podrá conocer o profundizar la información histórica de las piezas artísticas que se encuentran en su interior además de eso en la en esta parte encontramos una aplicación que sirve en complementación de la parte museográfica y con medios tecnológicos en este caso la realidad aumentada donde también en interacción con el usuario podrá acceder a mucho más información con métodos más tecnológicos y por último en el quinto lugar tenemos el diseño de servicio respondiendo a la necesidad de conexión y consumo en este caso hemos establecido un diseño de servicio como un café potencializado desde la gastronomía típica de nuestra ciudad y de nuestra región y también un modelo de menta para generar itinerancia dentro del del servicio prestado generar mucho más promoción y generar una infraestructura mucho más adecuada para las personas que ya colaboran en el templo entonces estos los artefactos de diseño que contribuyen tanto al diseño integral como a ser un destino de turismo sostenible atractivo para extranjeros y visitantes eso sería todo muchísimas gracias muy bien muy bien muy interesante tengo una pregunta este proyecto ustedes pudieron elevarlo a la institución o quedó reservado a un desarrollo en la universidad estamos en esa etapa finalmente para promoverla con algunas instituciones gubernamentales bueno mucha suerte entonces gracias muchísimas gracias por compartir el proyecto y vamos a escuchar ahora el proyecto del diseño gráfico a la materialidad caso convento san francisco de la paz a cargo de josefina leonor matas muso y de cecilia maría acá de la universidad católica boliviana así lo dije bien chicas no me corrigen estamos no no josefina leonor matas muso o cecilia maría castan no bueno vamos entonces tienen que habilitarle cámara dice no pueden habilitar el tráfico de cámara octavio estás vamos a buscar las hola micrófono creo que ya tengo cámara no tampoco puedo compartir pantalla cecilia creo que también está sin micrófono ¿no? no me permiten hacerlo ahora sí creo que ahora podéis si tengo ahora el micrófono creo que ahora me oyen no tengo acceso al video ¿octavio estás? sí sí vale si tenés micrófono también tenés acceso a la cámara no nada fíjate que esté el dispositivo de la cámara sea el correcto sí vamos ya estamos ahí está cecilia yo no tengo todavía acceso a la cámara a ver y la josefina es importante ella tiene no importa si no sé lo que sí para compartir pantalla eso sí necesitaría a ver para que pruebo quitarte y volver a colocar los premios vamos a uno a ver ahora gracias súper ahora sí bien cuando quieran vuelvan a presentarse así bueno bueno yo soy josefina estoy con cecilia cecilia es la directora de la carrera del departamento de diseño de la universidad católica boliviana san pablo que tiene en este momento dos carreras que son diseño gráfico y digital y diseño digital yo soy josefina matas y soy la docente responsable del centro de investigación en diseño perfecto sí hemos crecido mucho en el departamento de diseño y específicamente nos gustan muchísimo las experiencias que estamos adquiriendo con el centro de investigación que maneja josefina porque han habido elementos que nos han parecido especiales y uno de ellos es el hecho que hemos podido motivar a otro nivel a los estudiantes a investigar creo que eso ha sido un gran logro y un proceso en el que estamos que además no solo estamos siendo reconocidos por los estudiantes para el tema de que les interesa y están entrando además en temas de patrimonio sino porque también a nivel de instituciones gubernamentales y no gubernamentales estamos siendo reconocidos en el aporte que estamos haciendo a partir del diseño con el patrimonio tenemos un caso muy visible y claro en la ciudad que es el aporte que hemos hecho del transporte público con el sistema que se llama Puma-Catay pero digamos eso es como para dar un contexto del nivel en el que estamos empezando a trabajar y hoy día Josefina está trayendo el caso del convento de San Francisco de La Paz que va a explicar bueno parte de esta investigación y yo voy a cerrar con alguna relación que encontramos entre lo que es el diseño y patrimonio y cómo podemos ayudar a potenciar esta línea de investigación que tenemos que nos ha ido muy bien y con la cual estamos muy felices así que Josefina puedes explicar el caso bueno gracias bueno este este proyecto de investigación surge ante el descubrimiento de una serie de planos y dibujos que se encuentran en el archivo del convento de San Francisco de La Paz ese bueno ese descubrimiento ese hallazgo fue realizado a fines del 2021 y nos encontramos con un como les comentaba con una serie de planos y dibujos que son realizados por el arquitecto Olegario Concha para la para el diseño y la construcción de la fachada que es esta que vemos aquí este es el templo y este es el convento esto corresponde a lo que era anteriormente el caso antiguo y que fue demolido en el año 1948 entonces el problema que nos planteamos responde a la siguiente pregunta de investigación completada la búsqueda del material gráfico existente en el archivo franciscano de La Paz es posible realizar un análisis desde lo morfológico funcional y simbólico de la fachada reformulada en 1966 con el objeto de entender el mensaje que pretende impulsar para entrar en contexto según el cronista Diego de Mendoza el convento de San Francisco de la ciudad de La Paz fue fundado con el nombre de Nuestra Señora de Los Ángeles la primera piedra de la construcción del convento se pone el 2 de agosto de 1549 fiesta de la porciúncula o de Nuestra Señora de Los Ángeles y fue en el año 1556 cuando comienza la construcción del templo y del retablo mayor de esta manera se inicia la historia de uno de los edificios patrimoniales de mayor valor no solo en la ciudad de La Paz sino en toda Bolivia esta historia estará plagada de aventuras muchas veces no del todo felices como la demolición de parte del claustro antiguo antiguo en el año 1948 por la ampliación de la calle Mariscal Andrés de Santa Cruz el claustro mutilado se quedó más de una docena de años expuesto hacia la plaza hasta que en 1959 siendo guardián el padre Fernando Villamil se realiza el proyecto arquitectónico de un edificio que cerrará el antiguo claustro los planos están firmados por el arquitecto Olegario Concha y fueron supervisados por el arquitecto argentino Martín Noel felizmente encontramos parte de la correspondencia entre el guardián y el mencionado arquitecto junto a los planos de la construcción que será el objeto de este estudio en el año 1959 Monseñor Tomás Manning bendijo la primera piedra fundamental del nuevo edificio que inicia su construcción en el año 1961 la obra se terminó en 1966 y el edificio fue declarado monumento nacional el 7 de diciembre de 1967 entrando ya a analizar la nueva fachada y la antigua del templo nos encontramos con una doble lectura una con las fracturas dadas por la irrupción de un malentendido modernismo que llevó a la pretensión de que el edificio mantuviera el estilo llegando a un neocolonial y otra provocada por el espacio resultante en el atrio un espacio con características propias que no responde a los esquemas europeos en relación a la nueva fachada del convento demolido por sus dimensiones ubicación y proporción no refleja el interior que aloja al contrario el frente se nos hace demasiado amplio restando la importancia a la portada del templo que queda aplanada y perdida en relación a todo el conjunto sin embargo gracias a los detalles ornamentales se puede entender que esta fachada recrea de un modo contemporáneo la sensibilidad indígena de la colonia con la incorporación de calaveras coronas manos follajería y rostros que recrean la identidad andina trayendo el pasado al presente mediante la iconografía y el diseño en cuanto a lo simbólico este convento es una clara muestra del encuentro de dos mundos del encuentro de dos culturas completamente diferentes que se unen en un nuevo producto original y único voy a mostrar rápidamente algunas porque era bien difícil mostrar solo en cuatro diapositivas algunos de los dibujos y de los planos que fueron encontrados por si acaso comentarles que este material es por primera vez expuesto en esta ocasión porque este archivo estuvo cerrado muchísimo tiempo y después de muchas negociaciones y permisos conseguimos el acceso al archivo entonces este material por primera vez es mostrado y es mucho más de lo que estoy pudiendo exponer ahora entonces tenemos aquí los dibujos y aquí la materialidad a la que llevo estos dibujos tenemos los patrones por ejemplo para el diseño de las cornisas y de los pilares bueno y rápidamente bueno ha sido bien difícil sintetizar todo pero podemos decir que esta documentación permite entender el imaginario del diseñador paseño de principios del siglo XX y el afán de reinterpretar elementos que contribuyen a transmitir un mensaje muchas gracias gracias entonces cuál es la idea de que en una disciplina proyectual como el diseño que además nos relacionamos mucho con arquitectura nos metamos en estos temas de patrimonio y creo que ha sido muy importante el tema de cuestionarse y reflexionar sobre los criterios que se constituyen en calidad que deben ser de alguna manera difundidos preservados y comunicados adecuadamente sobre todo si consideramos que estamos ante una sociedad sumamente visual donde no necesariamente se tiene digamos el tiempo de revisar el pasado entonces nos hemos dado cuenta que a partir de particularmente la disciplina del diseño gráfico podemos contribuir a que estos estos elementos perdón patrimoniales lleguen realmente a una difusión adecuada y hemos logrado como mencionaba al comienzo que los estudiantes se sientan muy motivados a investigar y sentirse orgullosos del patrimonio que tenemos que en Bolivia es enorme como en otros lugares de Latinoamérica entonces ese acero cultural que tenemos ese bagaje cultural es sumamente importante para que nos ayude a pensar de una manera diferente y que podamos salir con lo que serían diseños y propuestas creativas contemporáneas basados no en la repetición ¿no es cierto? de la cultura sino una propuesta nueva entonces creo que por ahí nosotros nos estamos aproximando desde la carrera y el departamento de diseño a cómo vamos a entender por ejemplo este tema de lo simbólico de iconográfico con una mirada del lenguaje de la imagen con una mirada desde la comunicación visual donde estos elementos son parte de lo que nosotros manejamos entonces no solo estamos relacionados con historia o con otras disciplinas sino que realmente desde la disciplina proyectual del diseño podemos aportar también entonces ahí vemos que por ejemplo detalles que se llaman ornamentales no necesariamente tiene que ver con un nivel estético que es un pilar importante sino es parte también de la comprensión de cómo podemos nosotros apoyar y corresponder de una forma responsable y profesional en lo que es el aporte de la disciplina entonces ese tipo de criterios son los que nos han llevado a pensar y desarrollar lo que estamos haciendo en el CIR gracias a Josefina el centro de estudiantes de la sociedad científica entonces creo que estamos ahí en tiempo y no sé si hay alguna pregunta y para lo que quieran estamos para ampliar porque es un tema no gracias no se te oye María Elena muchísimas gracias Cecilia muchísimas gracias Josefina muy atractiva muy interesante la ponencia y nos sentimos honrados que hayan podido presentar las imágenes del archivo franciscano en este espacio por primera vez ha sido una ponencia maravillosa de presenciar de escuchar y valoramos profundamente el trabajo que han hecho y el esfuerzo por conseguir las imágenes por trabajar sobre el proyecto y lo que esto genera en la motivación de los estudiantes en el acervo cultural de las generaciones que vienen muchísimas gracias las preguntas como les decía al principio las vamos a hacer al final así todos podemos hablar gracias y ahora sí le vamos a dar espacio a Lisset Lorena Muñoz Ortiz María Paula Guali García de Colombia con el proyecto Micromuseo Virtual del Traje Colombiano hola buenas tardes hola buenas tardes te voy a proceder a presentar pantalla tenemos una única imagen vale fantástico listo hola María Paula hola bueno buenas tardes para todas y para todos nosotras somos Lorena Muñoz artista plástica diseñadora de modas magister en diseño y yo María Paula Guali artista visual y magister en humanidades digitales ambas profesoras e investigadoras del programa de diseño de modas de la Universidad de Exxiv en Bogotá en Colombia y en esta presentación vamos a realizar una síntesis de la investigación y creación del proyecto que actualmente estamos realizando llamado Micromuseo Virtual del Traje Colombiano el cual es una propuesta de investigación en moda donde se pretende recolectar clasificar y analizar la historia de la moda en Colombia específicamente en Bogotá a partir de la recopilación de notas de prensa sobre moda de la revista colombiana Cronos esa recolección la idea es clasificarla por décadas dando comienzo por los años 20 y finalizando en los años 70 entonces el origen de este proyecto surge como una respuesta a dos problemáticas que encontramos la primera la identificamos durante ese proceso de recopilación de la información y es que aunque diferentes fuentes primarias sobre moda se encuentran preservadas en físico y en microfilm y son material público la gente los puede consultar el archivo que actualmente conserva ese material tiene un acceso limitado debido a la magnitud y el método de organización también de la información por ejemplo el único criterio de búsqueda disponible para poder consultar estas fuentes primarias es cronológico y pues no hay digamos otra opción el segundo problema que identificamos es que en la actualidad no existe un repositorio digital que sea de acceso fácil libre y abierto de la moda colombiana por tanto pues nos da paso a ser una propuesta innovadora en este campo e importante para futuros investigadores ahora bien digamos que la idea no es solamente recopilar esto y digitalizarlo sino que también surge la necesidad de mostrar y usar ese contenido de una manera activa navegable y atractiva para quienes deseen consultarlo darle vida a esos archivos por esa razón nuestro objetivo general en el proyecto es realizar a partir de la recopilación de estas notas de prensa sobre moda de la revista cromos un repositorio digital de la historia de moda en bogotá y un libro interactivo que pueda presentar esa información recopilada y como objetivos ya pues más específicos es crear un repositorio digital que sea abierto de fácil navegabilidad que proponga diferentes formas para aproximarse a esa información recopilada bueno la creación de el libro que mencioné interactivo en base a esa información y hacer visibles esas notas de prensa sobre moda pues de de las décadas seleccionadas bueno listo en la parte del levantamiento de la información pues el proyecto se divide en dos partes la primera es el levantamiento y clasificación de la información donde se toman imágenes principalmente de la revista cromos y bueno un poco de contexto de la revista cromos es una revista colombiana fundada en 1916 que nació principalmente con un magazine tipo europeo con abundantes fotografías e ilustraciones la cual ha estado orientado principalmente y hasta en la actualidad a notas políticas económicas culturales y sociales el proceso de recopilación que tomó seis meses de trabajo continuo consistió principalmente en la revisión de las lecturas y recolecciones de las notas de prensas por orden cronológico de la revista ya mencionada de otras y de otras fuentes primarias a partir de los años 1920 como dijo María Paula a 1970 tres años recolectados correspondientes a cada década se decidió dejar específicamente se decidió trabajar específicamente con el archivo público de la hemeroteca de la biblioteca nacional de Colombia ya que allí se encuentran disponibles para consulta y registro las colecciones completas de la revista tanto en formato análogo como en microfilm pues antes de comenzar la consulta de las fuentes se seleccionaron un criterio de recopilación de información tales como prendas masculinas y femeninas accesorios columnas figuras públicas del cine y la televisión e indumentaria en general que nos permitirían posteriormente procesar y clasificar de una mejor forma esta información de esta manera la mayoría de las notas de prensa fueron guardadas en los archivos pdf junto a las portadas mensuales o diarias de las publicaciones que más adelante nos van a servir y nos servirán como información bibliográfica así pues también gracias a la disponibilidad de este material el método de recopilación pues fue muy efectivo pues sin embargo la única problemática a mencionar es la intermitente disponibilidad de los escáner de la biblioteca ya que se cuentan con pocos equipos y pues una alta demanda de los usuarios por investigar este material sin contar claro está que cada cierto tiempo el material investigado entra en cuarentena esta información fue recolectada principalmente por los docentes líderes María Paula y quien les habla y dos estudiantes investigadores del programa de diseño de modas que es Dana Galeano y Juan García quienes están realizando su propuesta y trabajo de grado dentro del proyecto finalizando esta etapa de trabajo se procederá al análisis y clasificación de las imágenes junto con el emparejamiento de nuestras fuentes literarias para un análisis del vestuario del traje en Colombia pues teniendo en cuenta su propio contexto sí bueno también es importante mencionar que durante el proceso de investigación se descubrió que permitía más posibilidades para expandir el proyecto si en vez de tener la información protegida o custodiada para un único uso como se estaba planteando al principio bajo la idea de museo nos pareció más relevante si la información pudiera ser utilizada de manera libre y abierta al público por tanto uno de los hallazgos y cambios también durante el proceso fue la transformación de museo archivo digital de acceso abierto y de esa forma teniendo en cuenta también que se desea desarrollar un producto con esa información recopilada que en este caso es el libro digital comienzan a aparecer conceptos principales que se vuelven fundamentales también para el proyecto uno de ellos es el archivo digital la lectura transmedia y las narrativas digitales por un lado el concepto de archivo digital es tomado a partir de la metáfora que propone un autor llamado Juan Álvarez Barila que lo denomina la ventana virtual entonces él dice que un archivo digital debe ser un portal que traiga al presente objetos del pasado facilitando su acceso y su interacción y también que proponga nuevas miradas o lecturas sobre esos objetos por otro lado la lectura transmedia basada también en el concepto de lectura navegación que hace Francisco Alvarelo la cual incorpora al modo tradicional de lectura una dimensión más interactiva es decir que en ese tipo de lectura tenga importancia la navegación que pueda hacer el usuario en la interfaz donde se encuentra toda la información y este concepto precisamente es tomado para el proyecto como una estrategia para interpretar los contenidos pues del archivo digital creado en ese sentido también uno de esos métodos de lectura viene siendo las narrativas digitales lo que se denomina como narrativas digitales y esto es simplemente pues una forma de narración o comunicación que aprovecha cualquier tipo de herramienta digital es una narración que puede ser lineal o puede ser más disruptiva pero en todo caso el usuario es quien tiene diferentes opciones para interactuar con el contenido y es como quien manda y quien decide qué ver cómo verlo y cuándo verlo bueno actualmente el proyecto se encuentra en desarrollo y pues estamos realizando los cambios pertinentes que la misma investigación nos va arrojando en conclusión se pretende generar como entrega final un documento impreso digital de carácter interactivo que esperamos más adelante poderles compartir que cuenta con un análisis de styling y de contexto tanto político social cultural e histórico en general y por décadas que permitirá visualizar los posibles aspectos que han influido directamente en la composición estética del vestuario colombiano a través de la historia la parte la otra parte del entregable es la construcción de un espacio virtual que más que un micromuseo del traje colombiano que como se pensó en un primer momento se pretende generar un archivo digital como lo mencionó anteriormente María Paula que proporciona al público en general material de consulta tanto en fuentes bibliográficas como también en su mayoría imágenes este archivo digital permitirá que se generen a partir de allí nuevas propuestas tanto análogas como productos transmedia que puedan provenir tanto de las mismas clases de la carrera de diseño de modas como de forma general por parte de otras disciplinas interesadas en la historia de las prendas como en el contexto general del vestuario colombiano y pues definitivamente el futuro de este proyecto general tanto dentro de las aulas jóvenes investigadores que se interesen cada vez más en la investigación que en continuidad al mismo proyecto con nuevas propuestas porque muchas veces se cree que en las carreras creativas como diseño o específicamente en moda la investigación no está presente cuando es en esta área y más en la academia en donde más incentiva la investigación como desarrollo fundamental de las propuestas innovadoras que aportan de una forma significativa y verdadera a las necesidades de la sociedad actual bueno este es todo nuestro proyecto en lo que vamos y muchas gracias por escucharnos muchas gracias a ustedes y María Paula muy completa la información muy interesante el proyecto de crear un repositorio digital para generar acceso a todo ese acervo de tantos años que genera tanto trabajo y demás así que felicitaciones por el trabajo y bueno como nos han dicho está en proceso esperemos que llegue a buen término y que sea de utilidad para todos muchísimas gracias por compartirlo aquí luego vamos hacia las preguntas hacia el final del encuentro vamos ahora a escuchar a Luciana Schaffer y Camila Dragobona de el Centro Universitario de Espíritu Santo de Brasil con el proyecto Diseño Urbano Patrimonio Territorial como premisa del desempeño local sustentable ¿están Luciana y Camila? ¿no? ¿Luciana, Camila? ¿no? a ver si les vean en el listado a ver si no me parece en los nombres no bueno vamos a seguir entonces con Estivalis Vélez Pablo Andrés Duque Correa del Instituto Superior Tecnológico Sudamericano de Ecuador que nos van a hablar aquí están sí del diseño gráfico en la memoria musical registro audiovisual e ilustrado de la vida y obra de músicos y compositores de Loja Ecuador que interesante wow bienvenidos Estivalis y Pablo ¿cómo están? hola con todos bueno creo que sí se está proyectando bien sí y dice bueno hola con todos este es un proyecto que lo hemos trabajado desde la ciudad de Loja Ecuador concretamente se ha elaborado en a través de dos proyectos de titulación de fin de carrera como el proceso de finalización de grupos de estudiantes para que ellos puedan puedan graduarse ¿no? y se basa en la elaboración de dos proyectos se divide primero en un documental y luego en un libro ilustrado con la finalidad de tomar en cuenta artistas destacados dentro del patrimonio cultural y musical de la ciudad de Loja Ecuador concretamente de tres generaciones diferentes como es Marcos Ochoa Muñoz Segundo Covacelli y Salvador Bustamante Celi este último que es uno de los más famosos no solo a nivel local sino también a nivel del Ecuador y también a nivel de Latinoamérica debido a que sus biliancicos son algunos de los más difundidos a nivel de toda Latinoamérica como es por ejemplo Ya viene Minito Claveles y Rosas etcétera entonces este proyecto tomó el nombre como lo vemos acá Historias Partituras y sus compositores con la finalidad de partir con estos tres compositores como una guía de cómo nosotros podemos difundir la historia musical de la ciudad debido a que en la ciudad de Loja es conocida a nivel nacional como la ciudad la capital musical del Ecuador entonces debido a esto nos pareció interesante trabajar en este tema para enfocarnos haciendo mediante una metodología cuantitativa una encuesta tomando una muestra de la ciudad de Loja para conocer de esta manera esta vez en el público juvenil qué porcentaje de conocimiento tienen sobre estos tres personajes que eran los principales para empezar el proyecto y las respuestas fueron un poco preocupantes a pesar de que en nuestra ciudad se la reconoce de esta manera porque el 46% de las personas o del público no conocía a ninguno de los tres compositores al público juvenil sin embargo el resto del porcentaje de los resultados estaba en primer lugar Salvador Gustamente Selly ya que el conservatorio de la ciudad de Loja tiene su nombre luego segundo Covaceli y en último lugar Marcos Ochoa Muñoz anteriormente dentro de la ciudad específicamente se habían trabajado tres proyectos dos documentales intentando también hablar sobre el tema de la música y también una revista que trabajaba con ilustraciones ya desde la parte del diseño y de la ilustración para poder difundir a través de imágenes música o composiciones de artistas de acá de la localidad que son tradicionales entonces ya metodológicamente yendo de la mano por supuesto de la metodología práctico-proyectual siguiendo los los pasos que Bruno Muneri nos suele indicar siempre vamos a partir detectando el problema principal que como ya lo había dicho es el escaso conocimiento dentro del público juvenil de estos tres autores para poder proponer diferentes soluciones que se van a desarrollar en estos dos proyectos que era un documental elaborado por los estudiantes y también un libro ilustrado que estaba dirigido a niños que estudiaban música desde los primeros niveles entonces el primer proyecto gracias gracias Estiva buenas tardes con todos bueno el primer proyecto de esas hermosas investigaciones que realizaban los estudiantes como pueden ver hemos utilizado gente joven lo que ustedes están viendo son fragmentos del registro audiovisual de la vida y obra de los compositores lojanos todas las personas que van saliendo acá ya pasaremos los links para que puedan verlo completo son historiadores gente nietos hijos de todos estos prócedes músicos lojanos a quienes hemos decidido este heredar toda esta información a la juventud alguna vez hace un par de años tuvimos la suerte de estar en Argentina y lo escuchamos a Norberto Chávez que nos decía un pueblo no se puede no se puede rescatar la cultura en ningún pueblo tenemos que volverla sembrada entonces la idea era de que toda esta información no se la coloque en un documental tradicional sino que vaya orientado netamente a los niños a los jóvenes entonces lo que se hizo fue a estos tres prósteres Salvador Gustavo Antecer y segundo que va a ser y Marcos Ochoa Muñoz darles una nueva perspectiva de vida aquí vemos a gente a parientes de ellos entrevistados por gente muy joven para que nos enteremos más de anécdotas de cómo fue su trabajo de cómo fue su labor y en función a eso sea llamativo el primer objetivo fue investigar métodos de registro de la memoria a través de teorías de la imagen y estrategias de comunicación visual para los resultados que ustedes están viendo acá en pantalla otra cosa fue implementar y socializar los insumos gráficos obtenidos a través de herramientas digitales como lo hicimos con entrevistas que se centren principalmente en la relación que tuvieron ellos con sus amigos la importancia de su legado y sus piezas musicales más representativas estiva les comentaba al inicio que estos villacicos no sé si a nivel latinoamericano los que nos escuchen alguna vez los han cantado ya tiene el niñito jugando entre fieles o claveles y rosas son villacicos que no sé si han llegado hasta muy allá pero son villacicos navideños que acá en latinoamericanos en la parte de Colombia Venezuela han tocado mucho y nacieron acá en este pueblo en Londres Ecuador así que para todo lo que ustedes están viendo acá se establecieron cuatro locaciones en donde intentamos colocar a músicos rojanos a familiares a historiadores a doctor Pérez Paladín si estábamos en pantalla lastimosamente murió hace un par de meses y de hecho este documental ya prácticamente es un baluarte a nivel local porque fue la última entrevista que se le hizo entonces a ese documental se lo estrenó acá en la Casa de la Cultura nos apoyaron el Conservatorio de Música de acá de López y el Instituto Superior de Mundo de Sudamericanos desde donde estamos transmitiendo y donde se hizo también la transmisión fue un evento muy bonito los resultados fueron muy muy halagadores como les decía ojalá podamos más después proyectarla todo el trabajo y bueno en función a esto se generaron se generó una segunda etapa una segunda etapa del proyecto que la documental gestión bueno la segunda etapa ya consistió en la parte educativa primero nos enfocamos en la investigación a través de las entrevistas con las personas que salieron en el documental mencionado y a partir de esa información nosotros nos dedicamos a generar un documento educativo que estaba enfocado en niños que estudian música dentro de los primeros años y aquí nos apoyó mucho el colegio de artes salvador gustamante sel entonces para los estudiantes fue la parte más divertida o más experimental porque se dedicaron a buscar muchos ejemplos de tipos o estilos de ilustración digital como principalmente se enfocaron en el fanart y esto conllevó a que haga un diseño actual o quizás un diseño más juvenil porque usualmente los niños solamente conocían de estos personajes históricos de acá de la ciudad por fotos en blanco y negro y eso muchas veces cuando se les preguntaba o se les hacía las entrevistas decían que no les causaba interés para conocer más sobre sus composiciones o sobre la vida y obra más que de salvador justamente sel porque obviamente es la que lleva el nombre el colegio de artes y también el conservatorio entonces este documento también tiene actividades didácticas como es la el dibujo de instrumentos también el código QR que era algo súper interesante para los niños porque ellos no conocían que a través del celular podían acceder a páginas de internet y encontrar canciones melodías de estos compositores además de jugar también con instrumentos en línea que fueron recursos de acceso abierto que encontraron los estudiantes que diseñaron este folleto para que puedan enlazarlos y pueda ser algo de utilidad y no solo trabajar con la parte impresa sino también relacionarlo con los aspectos digitales y bueno como conclusiones de estos proyectos primeramente para nosotros fue una reafirmación el hecho de que el diseño gráfico puede trabajar transversalmente con muchas disciplinas esta vez con la música porque como Vicente Jaramillo Fierro que es uno de los personajes acá locales que escribió la historia de la música de Loja mencionaba la música es uno de los lenguajes de comunicación más antiguos que existen y es un valor muy grande para el aspecto cultural es por eso que para nosotros fue súper importante trabajar a través del diseño gráfico con sus herramientas de comunicación visual para poder difundir todo este material tanto a través del documental como a través del proyecto de las ilustraciones otra conclusión que a la que pudimos llegar fue que el hecho de que querramos que sea un poco disruptivo este documental y este trabajo es que nos obligó como diseñadores a conseguir nuevas gráficas nuevas tendencias que nos ayuden a potenciar este mensaje mismas que fueron validadas por los niños en cuanto a la gráfica y en cuanto al contenido en sí de esas ilustraciones de este libro ilustrado y finalmente una de las más importantes que nosotros consideramos es que el meter temas culturales en trabajos de diseño se convierte en una vía hoy por hoy para nosotros fundamental ya que encontramos diferentes formas de guiarlo al diseño a que contribuya al rescate como en este caso nuestro de cosas que quizás pasan archivadas en bibliotecas o simplemente cosas que ya están echándose a perder entonces al mezclarlo visual con el conocimiento de esta memoria nosotros podemos saber a diferentes audiencias que quizás sea un inicio no las tendríamos planificadas entonces estos proyectos para nosotros han resultado muy bonitos y muy fructíferos porque los resultados pudimos verlos de inmediato eso es lo que a breve rasgo podemos compartirles de nuestro proyecto es un gusto poder salvarlos y sacarles del hogar de Ecuador es que hay inquietudes es que podemos compartir más información estamos a sus órdenes felicitaciones Pablo felicitaciones este maravilloso proyecto ha sido un placer escucharlos de punta a punta celebramos este trabajo de recuperación bueno Chávez nos dice rescate no dice sembrar pero se trata de esto de motivar a través del diseño y de todos los instrumentos que propone el diseño de manera transversal para que las nuevas generaciones beban de este acervo tan importante en este caso en la ciudad de Loja felicitaciones nuevamente es un placer escucharlos y bueno luego les haremos más preguntas hacia el final gracias gracias Pablo gracias bien vamos a ver ahora Freddy Eduardo Vélez Versosa perdón Freddy y Alan hola ¿cómo están? buenas tardes con todos esperame que te termino de presentar porque me quedé mirando si habíamos rehabilitado es Anthony Álava Anthony Álava aquí está así bien así lo leo bien bien entonces el proyecto es propuesta gráfica para una app móvil guardianes del sabor de la universidad de San Gregorio de Porto Viejo en Ecuador ahora sí muy bien ahora sí pues damos inicio a nuestra exposición bueno este proyecto surge de un requerimiento por parte del GAP municipal del departamento de cultura y patrimonio verdad en la cual nos solicitaban la creación el diseño de una aplicación móvil en la cual rescate estas tradiciones gastronómicas del cantón Porto Viejo tanto de la zona urbana como de la zona rural verdad entonces aquí nace ese reto que pues los estudiantes de séptimo nivel en asignatura de diseño multimedia pues toman mediante una vinculación con la colectividad pues el tema como ya se dijo es el desarrollo de una interfaz multimedia para la marca guardianes del sabor ok pues déjenme contextualizar un poquito pues nosotros somos de Porto Viejo una ciudad de la provincia de Manaví Ecuador Porto Viejo es una ciudad creativa de gastronomía considerada por la UNESCO desde el 2019 es una referencia del sector gastronómico debido a esta combinación única de platos tradicionales productos que pues que han sido tradicionales y pues han sido heredados de generación en generación además en la cocina contemporánea pues Porto Viejo utiliza estas nuevas técnicas culinarias para crear esta fusión de sabores verdad entonces un poco pues para indicarles el objetivo pues era justamente esto del material que nos proporciona el Departamento de Cultura y Patrimonio por ejemplo fueron unas fichas etnográficas verdad en la cual pues se recopila información de unas huecas gastronómicas como se llaman acá en Ecuador es una palabra una jerga verdad común es decir hueca que es un sitio en el cual vas a encontrar comida típica autóctona de la zona verdad es como es como un poco informal el sitio al cual tú vas a a comer entonces pues le doy paso a mi compañero Anthony pues que nos va a dar los detalles del proceso creativo y de cómo se diseñó esta propuesta gracias Freddy hola buenas tardes con todos estamos muy contentos de poder compartir esta experiencia con todos ustedes como ya les comentaba Freddy anteriormente este trabajo investigativo corresponde netamente a una necesidad evidente del sector cultural y gastronómico de la ciudad de Puerto Viejo aquí en Ecuador ya que como les comentaba hacer una ciudad creativa por UNESCO debido a todas sus técnicas de cocina y alimentos tradicionales entendieron que el sector necesitaba una necesidad imperante de fortalecer y expandir su oferta productiva para consolidarla dentro de la localidad como un referente turístico y gastronómico por dicho motivo el GAC se vio en la necesidad del desarrollo de una interfaz interactiva bastante intuitiva focalizada en la exposición del circuito turístico gastronómico como tal el desarrollo de una aplicación como les decía para salvaguardar el patrimonio cultural portovejense y poner a disposición a los usuarios información relevante y pertinente sobre el patrimonio gastronómico y sobre los custodios que en este caso vendrían a ser las personas que están al frente de cada restaurante y que son reconocidos por el GAC municipal de la ciudad para el desarrollo gráfico como se les comentaba nos facilitaron fichas informativas por parte del departamento de cultura y patrimonio de la ciudad referente a todos los restaurantes que pertenecen a esta red de sabores y saberes que forman parte de la red de ciudades creativas del UNESCO esto nos permitió analizar el alcance y la difusión del patrimonio gastronómico dentro de los negocios y restaurantes de la ciudad a continuación paso a mostrarles el estilo gráfico de la propuesta de la aplicación se decidió utilizar una tipografía avenir que es una sans serif para evocar un poco la modernidad y el dinamismo que se pretende llegar una paleta cromática que se obtuvo de los ingredientes más típicos que tenemos en la gastronomía del sector acompañado de algunas ilustraciones que fortalezcan el mensaje visual al que se pretende llegar una vez definido todo esto como el gas municipal de la ciudad de Puerto Viejo se procedió al desarrollo del identificador de la marca que es el que podemos observar aquí en este caso para la construcción de este identificador el símbolo se trabajó en base a un plato ancestral con melolla de barro que pudieron observar en la primera imagen debido a su carga histórica y tradicional gastronómica pues muchos de los platos de los platos característicos de la comida regional son servidos con esta presentación y para nosotros representa las tradiciones gastronómicas transmitidas de generación en generación y de esa manera también se enfatiza el significado del logotipo que es del logotipo que es guardianes del sabor pueden ver un poco también cómo sería el inicio de la aplicación al momento de ingresar aquí tenemos también ya un poco cómo se vería ya una vez dentro de la aplicación donde tenemos el nombre del restaurante tenemos la distancia que se encuentra digamos donde estamos nosotros tenemos las calificaciones el estilo de comida que puede ser típica tenemos los horarios tenemos las fotografías y también podemos hacer opiniones y calificaciones del restaurante cabe recalcar que todo lo realizado aquí es una propuesta gráfica por lo consiguiente el siguiente paso para su implementación y difusión de la aplicación es la escritura de código programación y construcción de los prototipos de la aplicación que ya viene de estar encargado personal calificado para el desarrollo del mismo como conclusión creemos que este tipo de aplicaciones fomenta el potencial turístico de la gastronomía ancestral de las ciudades y genera inversión y desarrollo de proyectos en dicho sector para construir su eventual reconocimiento y valoración internacional como referentes de la gastronomía gracias muy bien algo que me gustaría agregar a esta ponencia si me permiten es es el mensaje que deja o la enseñanza que deja este proyecto ya que pues los estudiantes tuvieron un reto muy grande de trabajar justamente en pandemia esto se trabajó el año pasado verdad y pues se nos hizo un poco complicado poder levantar toda la información y realizar el proyecto verdad a su vez algo que agradó mucho a los estudiantes fue la finalidad que tenía esto de poder poder rescatar estos este material intangible o sea esta forma de cómo dar a conocer a todo el público que la gastronomía es algo importante en cada pueblo no en cada ciudad y y la historia de vida que hay detrás de cada uno de los guardianes es muy interesante que también nosotros la rescatamos en la aplicación hay una hay un botoncito en el cual pues aparte de decirte toda la la el menú que tiene cada restaurante un sitio gastronómico pues tiene ese ese punto que nos gusta mucho y a los estudiantes pues los los motivó mucho para seguir adelante o sea de empezar con un emprendimiento y luego ya tener una una empresa constituida eso es lo que quería agregar a la ponencia muchas gracias muchas gracias a ustedes también nuevamente esta puesta en valor de este acervo cultural de este patrimonio de esta localidad reconocida por la por la UNESCO y este facilitar el acceso y la interpretación a los demás a través del trabajo del diseño que los felicitamos muy interesante el proyecto bien muchas gracias gracias Freddy y gracias Antoni muchas gracias a los dos muy interesante y muy valioso el trabajo que hace gracias nos queda volver a preguntar si están Luciana Schaffer y Camila Drago Bona de la Universidad Espíritu Santo de Brasil no bien entonces en el tiempo que nos resta voy a hacer un recorrido por las policías para que podamos ir haciendo las preguntas a quienes tengan preguntas vayan registrándolas anotándolas así las hacemos ahora recuerden que escuchamos a María Jimena García Santa Cruz con consideraciones entre diseño latinoamericano patrimonio cultural y economía circular María Jimena nos habló del patrimonio como herramienta clave para desarrollar estrategias de adaptación y mitigación ante el cambio climático economía circular y cambio climático y la incidencia del diseño y el patrimonio en las acciones de mitigación y adaptación para la reducción de los gases de efecto invernadero luego escuchamos a Daniela González Herber de la Universidad de Tarapacá en Chile que nos habló de la valoración de sitios patrimoniales como práctica responsable patrimonial identitaria del diseñador y ahí recogimos este dato de que el 38% de los proyectos de grado referían a patrimonio cultural y esto es sumamente importante porque hay allí una motivación o bien del equipo docente del equipo investigador en motivar al estudiante o bien una motivación propia del estudiante de ir a ese rescate a esa recuperación a ese resembrar del patrimonio del acervo cultural de estas cuestiones tangibles e intangibles luego escuchamos a María Andrea Izquierdo Manrique y a Andrea del Carmen de la Cruz Vergara de la Pontificia Universidad Católica del Perú que nos hablaron de diseñar lo intangible patrimonio inmaterial y tipografía y allí nos mostraron un trabajo fantástico sobre estas nuevas formas de integrar más allá de lo visual el patrimonio lo simbólico del patrimonio lo intangible esto que no se ve del patrimonio cultural inmaterial a través de las tipografías con un trabajo muy exquisito muy bien desarrollado luego escuchamos a Carlos Jiménez y María Fernanda Ramírez de la Universidad de Sesmac en Colombia que nos hablaron de el trabajo que han hecho para poner en valor la comunicación del Templo de Santiago Apóstol en Paso Nariño en Colombia también con un trabajo muy detallado en la profundización de la importancia del diseño en la comunicación del patrimonio cultural material o inmaterial luego escuchamos a Josefina Leonor Matas Musso y a Cecilia Mariaca de la Universidad Católica Boliviana donde nos nos hablaron de este trabajo del convento allí y del aporte y la recuperación de estos archivos franciscanos que pudieron compartir con nosotros por primera vez y exponer por primera vez para entender esta recuperación de esa fachada también con un trabajo de investigación genial que nos han compartido y que nos han permitido acceder y abrirnos las puertas de ese trabajo luego escuchamos a Lisette Lorena Muñoz Ortiz y a María Paula Guala y García de Colombia que nos hablaron de la construcción de este repositorio digital para nuevamente la recuperación la puesta en valor y la generación de acceso a la información de nuevas generaciones sobre el patrimonio cultural en este caso de moda en Colombia luego escuchamos a Esteban y a Pablo Andrés Duque Correa contarnos sobre su registro audiovisual ilustrado de la vida y obra de músicos y compositores de Loja en Ecuador y nos trajeron Loja aquí a este encuentro en un relato muy intimista muy atractivo con muchísimas uno sentía que estaba sentado en esa sala de tertulia y de música escuchando a estos músicos hablar de música y compartir música así que muchas gracias por eso y luego escuchamos a Freddy y a Anthony contarnos la propuesta gráfica de una app móvil Guardianes del Sabor para su proyecto de Porto Viejo de esta localidad de Ecuador reconocida como ciudad creativa por la UNESCO y este trabajo nada más y nada menos también nuevamente de poner en valor de traer al rescate del acervo cultural en este caso gastronómico y ponerlo al alcance de todos de una manera profesionalizada a partir del diseño así que un placer escucharlos a todos hemos crecido nos hemos nutrido en este espacio particularmente hablo por mí pero entiendo que a todos nos ha pasado algo parecido y ahora sí abrimos el debate por si hay algún dato que alguno quiera preguntar sobre alguna ponencia de los demás alguna dirección digital que quieran recuperar pueden hacerlo creo que ya hay una pregunta en el chat bien a ver les saluda Paul Mendoza Trujillo de Perú sobre el proyecto de música en Ecuador consideran que la música de las radios comerciales han impactado en lo que escuchan los niños y jóvenes y que cada grupo nuevo con tintes y sonidos culturales nadie les ayuda ¿por qué creen que pasa esto? Hablaban un poco de la invasión de la música más comercial y bueno y en la recuperación y el rescate pero creo lo va a contar bien allí Estivalis pero en esto de integrar a los niños en el proyecto existe la motivación de la recuperación y de la inserción en ese tipo de música de permanecida como dormida ¿no? ¿Tivalis? Sí muchas gracias gracias por la pregunta bueno mientras nosotros realizamos la parte investigativa y hicimos algunas entrevistas a músicos lo que ellos nos decían es precisamente eso hoy en día los chicos jóvenes o los niños no escuchan o no conocen a los artistas tradicionales de la ciudad y esto se debe por la cantidad de música nueva que aparece y la cantidad de dinero que las discográficas precisamente invierten para que eso sea publicitado entonces sí obviamente influye y nos pudimos dar cuenta que influyen en el desconocimiento en las encuestas ¿no? porque a nosotros sí nos pareció sorprendente que de todos los encuestados el 46% no conocía a estas personas que incluso componen bilencicos componen muchas composiciones que se las escucha día a día en la radio en otras situaciones entonces obviamente una de las estrategias para nosotros poder intentar promover el revivir a estos músicos era la parte educativa por eso la segunda parte del proyecto fue la elaboración de este proyecto está dirigido a niños y pues esperamos que de esta manera esto sirva como prototipo para seguir trabajando con otros músicos igualmente de otras generaciones de la ciudad de la hoja con los mismos objetivos muchas gracias Estivali hay Paul Mendoza espero que haya quedado respondida a tu inquietud alguna otra observación algo que que deseen compartir a través del chat algún link alguna dirección alguna propuesta no bien sobre este proyecto de loja mi pregunta es este documental está disponible en algún lado lo podemos recuperar sí fantástico sí en este momento yo les puedo compartir los enlaces a todos porque es acceso abierto tanto el documental como el libro está descargable y el documental y ahorita les voy a compartir por el chat bárbaro genial genial ahí luego también el proyecto de Puerto Viejo así Anthony y Freddy si tienen la app está ya funcionando o está en desarrollo te comento que la app todavía no está en funcionamiento porque como como escuchaste Anthony pues nosotros estamos nosotros realizamos la propuesta gráfica entonces el departamento de cultura y patrimonio son los encargados de pues contactar la parte de la programación verdad porque es un trabajo multidisciplinar desarrollador etc así es fantástico bien y cómo es ese vínculo porque muchos de los proyectos que hemos escuchado tienen una fase que es la de investigación y todo lo que tiene que ver con la puesta en escena de este patrimonio que tiene la persona que se dedica a investigar los estudiantes la institución universitaria y luego el contacto con este organismo público que va a poner en funcionamiento me refiero lo mismo al trabajo del templo donde se hizo todo el trabajo y vamos a ver si se utiliza o no cómo es ese vínculo con los organismos públicos cómo les fue a ustedes bueno pues en nuestro en nuestro caso por ejemplo la universidad siempre tiene convenios marco con instituciones públicas y privadas y dentro de todas esas ítems pues está en la colaboración mutua verdad entre ambas instituciones en ese caso pues ellos pueden solicitarnos proyectos investigaciones productos y pues hay un dar y dar un 50 y 50 en el cual la colaboración es de participación mutua entonces de esta manera se facilita el trabajo ellos nos proporcionan investigación previa documentación verdad y pues los estudiantes ya pues se encargan más de la parte establecida desde no sé desde la investigación creo que Anthony ahí sabrá explicarte mejor esa parte que fueron los más los que desarrollaron esa parte realmente nosotros nos reunimos con cada una de las personas que estaban como que al frente de estos restaurantes y también conversábamos con las personas del GAT Municipal de Puerto Viejo para como para tener digamos un poco más de noción de todo lo que ellos producían de cómo funcionan como restaurante de cómo ha venido la generación y generación transmitiendo toda esta cuestión de sabores y la verdad fue algo bastante enriquecedor porque uno también aprende de todo este tipo de cosas también nosotros somos jóvenes y a veces no tenemos conocimiento de todo lo que viene detrás toda esta parte gastronómica todo lo que a lo largo de los años se va cultivando pero fue muy enriquecedor sí bueno qué alegría bien si no si no hay ninguna otra consulta vamos a dar por cerrado este maravilloso encuentro en sentido del honor profundo de poder compartir este espacio con ustedes los protagonistas y estamos siempre a disposición para cualquier duda que puedan tener o alguna cuestión relacionada con lo transcurrido en la comisión se pueden contactar a la organización del congreso ha sido un placer profundo sinceramente compartir y escuchar cada uno de los proyectos y valoramos profundamente que hayan deseado compartirlos en este congreso de enseñanza del diseño para latinoamérica muchísimas gracias a todos buenas noches aquí en argentina buenas tardes en algunas otras ciudades de América Latina y nos volveremos a ver pronto seguramente muchísimas gracias si todos pueden encender la cámara nos despedimos nos saludamos y nos volveremos a ver pronto espero que antes que el año que viene en el próximo congreso y ya saben que estamos conectados y a disposición para cualquier duda que pudiera surgir o cualquier aporte que sientan que podemos hacer a sus proyectos a sus trabajos la Universidad de Palermo siempre tiene las puertas abiertas muchísimas gracias hasta siempre gracias por todo nos volvemos a ver gracias